Bueno, ya se acerca el mes de agosto y con esto el regreso a clases, por eso nos acompaña George Cabrera, quien nos va a dar lo último en artículos de tecnología que son apropiados obviamente, George, para los estudiantes. Aquí tenemos estos tres dispositivos, tres computadoras y nos vas a platicar exactamente cómo funciona cada uno y también obviamente de qué manera puede facilitar el regreso a clases. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Bueno, adelante, todo tuyo. De primero es siempre para ahorrar, encontrarnos el producto correcto, se tiene que preguntar unas cosas que se necesita su computadora que sea portil, la batería también. ¿Qué tanto dura, no? Sí, qué tanto dura, también qué grande es, si es portil, es grande, pesado, todo eso importa también qué rápido es la información que puede tener la computadora. ¿Qué diferencia hay entre cada una de las presentaciones que tenemos aquí? Lo que tenemos aquí tenemos uno de 11 pulgadas, que es un yoga, que ayuda a alguien a estar en cualquier lado con batería de mucho tiempo, muy portil, para el trabajo cuando siempre está en movimiento. Y el tamaño está ahora sí que muy práctico porque la puedes llevar a donde quieras, es como si fuera algo parecido al iPad, ¿no? También, también, sí. También tenemos otros que son un poco más grandes y todos son lo que se llama 2-in-1, es como una tableta y también a la vez puede ser computadora. Y son táctiles también, también funcionan al tacto como todas las computadoras. Sí, uno entra nomás ahí como si fuera una tableta y puede ser test screen y cualquier programa que también tienen que hacer. Ahora tenemos aquí la más grande. Sí. Ya con la más grande, dependiendo en el trabajo que uno hace en las clases, programas necesitan diferentes cosas. O con este, tiene un procesador que se llama Intel Core i7, que es lo mejor que uno puede agarrar. También tiene algo que se llama RAM, que va haciendo donde todos los datos e información, mientras está en uso, le ayuda a la computadora a hacer mucho más trabajo. O sea, dependiendo de lo que uno está haciendo, uno puede escoger ahí el tipo de computadora que necesita. Ya, tal vez como para estudiantes que están más en el nivel de universidad, de college, que necesitan hacer, George, trabajos un poquito más elaborados, ¿verdad? Sí, exactamente. ¿Cuál es el precio? Ahora, háblanos del precio de cada uno de estos dispositivos. Pues así tenemos, de este chico normalmente va de 500 a 650, dependiendo en el poder que tiene la computadora. Ya subiendo a los más grandes, este puede subir hasta mil y algo así como mil 500. Que no está nada mal, ahora sí que yéndonos al precio de cada uno de estas computadoras, pues son prácticamente precios accesibles. Y además son aparatos que te duran mucho. También, también. Y lo bueno que también que con el Best Buy, si va a la página web, le damos también cupones para ahorrar, a poder hacer 100 dólares, 10% de la computadora. Hay de todas cosas ahí para todos los sustentos. ¡Magnífico! George, muchísimas gracias como siempre por tus recomendaciones.